Cuando compramos verduras, lo que más queremos es que estén frescas por el mayor tiempo posible. Por eso aquí van un par de consejos para almacenar tus verduras. Lo primero es lavarlas bien haciendo una mezcla con un poco de agua, vinagre y lavamos bien nuestras hojas verdes. En este caso puede ser albahaca, cilantro, perejil, pinaca. Enjuagamos y luego secamos. Ya cuando estén secas, las ponemos en toalla de cocina que esté un poco húmeda, las ponemos en una bolsa y se van directo al refre. Así alargamos su vida útil de una a dos semanas. Las hojas verdes un poco más duras como la lechuga, el kale, las vamos a secar y luego las vamos a poner en una bolsa y también se van directo al refre. Verduras como los cebollines las vamos a poner en un frasco con un poco de agua y tapamos con una bolsa. Y así se van directo al refre. Y las papas van a preferir un lugar seco, fresco y lejos del sol. Alargando así su vida útil hasta cuatro semanas.